¡Suscríbete al canal! ¡Ojito que para eso necesitamos clavos! ¡Fibra! ¿Qué más? ¿Tela, no? ¿Esto me la puedo llevar toda? Sí, sí que puedo llevármela toda ¿Qué más nos piden estas camas? Fibra, llevo un montón Tela, madera la puedo sacar allá La madera, no me voy a preocupar de ella en esta instancia La tela sí me voy a llevar toda la que pueda Y madera la voy sacando allá a mí Vamos entonces Vamos a iniciar con sus camas de calidad Verdad, la madera dije que Que digo cosas y no No las termino cumpliendo Ya con estas maderas vamos a comenzar a hacer algunas camas Veamos Camas blanditas Van a dormir como reyes Madera A medida que voy construyendo las camas Voy a ir bajando el peso que llevo Otra cama blandita Para que digan como merecen ustedes Que me van a dar bastante carbón Vamos a ir bajando el peso que llevo Ahora yo creo que puedo talar más de uno Es que también es verdad que podría haber dejado todos los materiales en el cofre que hice De hecho por eso fue lo primero que hice realmente Pero Ah, soy un poquito especial A ver Otra cama más Madera Tú eres un árbol pequeñito Pero es que me estorbas Siendo honestos Yo creo que lo que más pesa es Los clavos De todo lo que llevo Si a este juego le siguen agregando cosillas Es que creo que es toda la intención que tiene la empresa responsable Imagínense en algún minuto le agregan terraformar el lugar Uh, sería una maravilla Porque hay que hacer las camas primero Antes de sacarlos pálidos Para no llevarse por delante ninguna mena De una mena natural Entonces mejor que estén puestas las menas Que nadie las esté minando Ni estorbando Y hacer todo esto Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y creo que tengo para quince, ¿no? De momento Eh... Menú pal A ver Cinco, diez, quince Tengo para diecisiete O sea que le puedo seguir metiendo unas cuantas camas más Ojo Un huevo ahí de la nada Que bueno Otra base más que vamos a tener Un spawn Un spawn de huevos Y no se ve pequeñito Se ve grande, la verdad Debe ser un huevo como un grande Sí, huevo como un grande Ya, vamos Anda a trabajar, por favor, amigo Sé que si me alejo Vienes por Una cosa de Tratarte de protegerme Seguridad, etcétera Pero No es lo que necesito ahora No necesito que trabajes A ver Te voy a ayudar con esta No, la verdad no Jejeje Bueno Ah, ya pasó lo que tenía que pasar Pasó lo que tenía que pasar Por algún motivo me deja diez, creo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Me dejó Y sé lo que están pensando en Chile Pero no Creo que al momento de ir soltando pals y todo Me va dejando más No estoy muy seguro que sea así, pero Bueno, puede ser ¿Por qué no? Vamos a Ir con la mitad de comida nosotros Para que ellos tengan una base Con que alimentarse ya de por sí Vamos a Comer uno de estos nosotros Y yo diría que podría empezar a soltar palsia De hecho voy a soltar primero Los que sean buenos para cultivar Veamos Esta tiene nivel uno Nivel uno Nivel uno Pero solo se dedica a eso Ojito que puede ser Útil eso Nivel uno Este podría ser De momento O este igual Ah no Que esto no cultivan Que Recolectan Estoy confundiéndome Tú Tú podría ser bastante útil A ver Capriti Capriti Hasta el momento Podría ser la más útil Para el trabajo Tú también De hecho te encargas De medicina y de cultivar Y como no va a haber medicinas O igual de sanar No lo sé A ver A ver La verdad es que La mariposa Podría ser A ver Tú sí o sí Vas a estar acá De momento La mariposa Es la que me Me atrae más Para este trabajo Tú te vas a poner A talar mucho ¿No? Uy No, no, no Tenemos ya el elegido Nivel tres Sí que sí Entonces ahora Recolectores Creo que La caja de recolectora No A ver Palpedia Vamos a buscar al mono Trabajo manual Transporte Sí Está buenísimo Y en esta zona Hay de ellos Así que podría ir Por más No sé si son nocturnos O no Pero está buenísimo Tú ya te mejoraste Pero no me sirves Aquí Nada Te vamos a buscar Mineros Oye Ustedes Como recolectores Están bastante bien Los gatos Los gatos Los gatos Son recolectores Y mineros Espectacular Ah, espectacular Gatos 100% aquí No estoy seguro Si tengo que alguien Que Ah, claro Él riega ¿Verdad? Ya Yo diría que así ya está bien Porque ahora nos vamos a encontrar Con minería 1 como máximo Si Los pal que no tienen camas Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Pero si van a tener camas de buena calidad Y den de tiempo al tiempo Lo que si no quiero es que me saquen Hierro Ahora te puedo tomar Quiero que me saquen Ah, sí, sí Fijo encargado el carbón con éxito Pero nos estás haciendo ¿Por qué no hacen lo que les pido? ¿Por qué me va bien? Ay, no quiero que saquen este recurso O igual necesito minería 3, chicos ¿Será que necesitan minería 3 para poder Sacar carbón? Puede ser que necesiten minería 3 Me voy a traer el que tengo en base A ver, para hacer la prueba A ver Primero vamos a devolver a nuestro amiguito Que ya está bien Que lo que hacías tú era Prender el fuego y de vez en cuando talar Me parece correcto Nos vamos a llevar a nuestro amigo minería 3 Y de momento no voy a meter a nadie Queda el espacio disponible Pero ya veré qué hago con él A ver Entonces tú Tú sí quieres sacar carbón Y eres nivel 3 Así que imagino que lo haces rapidísimo Me sirve Ay, espectacular Problema, es que creo que te desbogueas un poco Pero puede ser culpa de este árbol Que tienes atravesándote Ah, perfecto Y saca el carbón de ahí ahora Bueno, ustedes saquen el mineral que quieran Pero nuestro amiguito aquí al menos saca carbón Ustedes ya están cultivando Tú vas bien con las camas Vamos a tratar de buscar entonces De nivel 3 de hecho Revisemos Palpedia Tú, amiguito Especialmente tú Fuego y tierra Hábitat Ok Ok Te encontramos en estas zonas Completamente al otro extremo Vamos, no Yo creo que lo que nos conviene aquí Es sacar un poquito de carbón Es que lo vamos a ayudar Pero con el que está más lejos Sacamos carbón Y nos hacemos ya Equipo refinado Vendría bien, la verdad A ver Nos vendría bien Ya devolvimos al de fuego A su lugar Así que Técnicamente Podríamos hacerlas Sin problema Un huevo común grande Técnica y teóricamente Debiésemos poder hacer Todo esto Sin problema ¿Por qué te bugeas Siempre ahí arriba Tú De carbón 51 Vamos a ir por más Al menos Además tengo un TP Ya en esta zona Que eso me viene Especialmente bien Uy Le pegué al micrófono Nosotros vamos A sacar el de acá Con el refinado Ya me voy a poder mejorar También el pico El hacha Así que Ahora hasta romperlos Y ya no los mejoro más También es cierto Que Me dan un montón La verdad De carbón Pero Algo me dice Que voy a tener que ocupar Bastante refinado Así que me viene bien Tomar todo lo que pueda Tomar todo lo que pueda Igual podría poner Un alto horno Aquí Y aprovechando Que hay Mineral y carbón Fabricarlos En esta misma zona Y llevármelos Fabricados Podría ser No En realidad no 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 es buena idea Porque algunas De repente Pueden pedir Ni siquiera Que estén fabricados Entonces mejor Llevarse el material En sí A nuestro hogar Y ahí ir viendo También nos pide Un poquito de mineral Así que aprovechemos De llevar Ojo que me sirvió Del cajón Al Al teleport Bastante bien Bastante Bastante bien Si tirase Aquí la mitad Recojo la mitad Y tengo Tengo 124 Bruto Y 221 Bastante bien Bastante bien Porque acá tengo Otra menos Aprovecho de quitarla Y fabricamos Algo De refinado Para tener Para tener Son muy buenos Estos Porque trabajan De noche También Trabajan muy bien Fabricando Y trabajan De noche Ahora tengo 3 Que están haciendo Evidentemente nada Porque lo único Que hacen es trabajar Pero Ahora cuando quiero Hacer cosas Ya no Demoro 20 años En el crafteo Así que Nos viene Especialmente bien Se rompió El arma Pero Teníamos que romperlo Literal Ya con el refinado Vamos a estar A otro nivel Sé que Cuando está rota Uno se tarda Bastante más Pero Aquí quedan Dos golpes Creo Si es que no es uno Bueno Ahora queda uno Ahí está Y si me vengo A esta zona 82 Que no está Nada mal Nuestra fábrica De carbón Está Espectacular La verdad Tengo ayuda Cuánto me falta Aquí 18 Y 27 Es en el próximo nivel También está bastante bien Ah Vamos llegando A unos niveles Miren Todo durmiendo Pero ellos Caminando Deambulando Por ahí Los nocturnos Son espectaculares Trabajan de día Y de noche Este gatito Produce suero De día y de noche También Espectacular Que según yo Vienen dos No sé por qué Ahora último Siempre veo uno Solo La vaca La vaca La única inteligente Que se subió A la mejor cama El resto Payasos Abrir Dejamos recursos Uy chicos Ya estoy de vuelta Muchachos Que justo me llegó Un pedido Y tuve que atender El teléfono E ir a buscarlo A la puerta Pero ya estamos Ya estamos de vuelta Veamos Entonces ¿En qué estábamos? Estábamos Vamos a dormir Primero Porque Andar por la vida Con sueño No es bueno Ni en el juego Ni en la vida real Y empezamos ya Las actividades De día Con el canto Ahí del pal Gallo Nos viene bien ¿Tengo algún huevo? No tengo ningún huevo Ahí hay un gato Y ahí hay otro Si están los dos Entonces Bien Una duda menos Me interesa Hacerlo Del refinado Que ya está Trabajando en ello Nuestro amiguito Sigue por favor Un lingote De metal Refinado Debo Debo tener espacio Aquí en el contenedor De hecho ¿Por qué hay algo Aquí arriba? Y no era algo poco Era harta leche Vamos a dejar la leche Acá No sé si Eventualmente Se la toman O algo Pero Por dejarla En algún lado Y Me gustaría Buscar Más de estos Amiguitos Del nivel 3 La verdad Pero ¿Dónde está El El de fuego? ¿Se puso a talar? Ah Se puso a talar En serio A ver Igual Le meto dragón Acá Sí Es que ese es el problema Que tiene Tiene buen Fuego y todo Pero Si se pone a talar Entre medio No me va a terminar Rindiendo Lo más probable Es que termine Luego buscando Alguno de Que sea bueno Con el fuego Pero que solo Tenga esa habilidad Finalmente Los multi habilidad En algunos casos Terminan siendo Molestos Creo que le di a la F Así que Ah no No está ahí trabajando Todavía De todas formas No sé en qué nivel La tiene Nuestro amigo pájaro Pero No debe ser muy bueno ¿Qué nos pide El nuevo pico? Entiendo que sea Aquí ¿no? Veamos Correcto Uy Nos pide Diez Uff No Es una completa Locura eso A ver Igual Me lo llevo Y voy a revisar En la caja pala A ver si tenemos Algún Algún amiguillo Por ahí Que Que tenga Fuego tres Fuego uno Fuego uno Fuego uno Fuego dos y tala Podría sacar otro Otro más de estos Para que se turnen Bueno Es que en realidad Tengo uno solo Fuego dos y tala Y este también Fuego dos y tala Podría sacar uno de estos Quizás A menos de que encuentre uno Que solo sea fuego Fuego dos Pero un montón de cosas Así que no Fuego tres Ojito con este También tala Pero fuego tres Me sirve La verdad Es muy grande Uy Es enorme No sé Si me rinde Tenerlo Porque Es enorme Y se va Derecho A talar No, no, no No, no, no Amiguito Ah, bueno Es que tengo Otros más de fuego A ver ¿Me dejará intercambiarlo Si hay uno trabajando? Si, ¿no? Espero que te tiré En el sitio erróneo Si, estás como Igual yo creo que esto Lo van a ir arreglando Con el tiempo Pero de momento Es que además Claro, es En el de acá Cargado de fogata Yo no quiero que esté Encargado de la fogata Quiero que esté Encargado de este horno Horno mejorado Ahora sí Ahora sí está trabajando Ya está avanzando Bastante rápido Cuesta, sí La verdad que cuesta Cuesta y bastante Cuesta y bastante Chicos Espérenme un segundo Ahora sí Ya Hiciste alguno ya Y queda bien De hecho ¿Y por qué no molesta tanto? ¿Cuántos tengo? Tengo siete Más dos Creo que alcanzo a hacerme A ver Me gustaría revisar También en la mesa De calidad Actualmente estoy Ocupando estas Ah Se fabrican en otras Se fabrican en una Que no tengo aún Lo otro sería Avanzar en la Caja pal Pero no No recuerdo Cuánto me iba a pedir De Ay, no, 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 no Ven Almacenamiento Me pide 20 Podría hacer Una de estas Y ya Acabar con el tema La verdad es que sí Creo que faltan tres La vamos a hacer Y vamos a subir Un poquito más La base Chicos ¿Qué haces acá? Son buenos La verdad Los grandes Por lo general Tienen habilidades Bastante subidas Pero Ya no sé Hasta qué punto Sirven Veamos Me cabes aquí Sí Igual te dejo Aquí al límite Evitar Que traten De dejar Recursos aquí Que realmente Es probable Que lo hagan Pero Si es que Lo puedo evitar Mejor Igual Lo podría cambiar Por el contenedor Tal vez Lo debería haber hecho Allá En vez del contenedor Pero es que Ahora mismo El contenedor Me gusta Se ve como Más Industrial Vean como Trabajan Estos Subió a 40 Porque se fue Uno ¿Cuántos Tengo? Seis Cuatro más Y me cambio Me mejoro El pico También Tres más No, la verdad Es que igual Es God Este Amiguito Aquí Ya puedo Ah, en la última La verdad Ya, vamos a tener El refinado Así que tú Adiós Ya no más A ver Qué tanto espacio Me da esto Uy Me da lo mismo Que el contenedor ¿No? Faltan dos Al final Qué locura Si me da lo mismo Incluso parece Que me da más A ver Nada, me da lo mismo Pero ocupa Muchísimo menos Espacio Igual es más rentable Poner uno de esos Aquí tal vez Pasar todo Lo del contenedor Y ocupar Mucho menos espacio Puede ser La solución La verdad Lo voy a meditar La verdad Es que si Miren los tres Trabajando acá Tienen que haber terminado Porque se van Ah, que estos son Dios Para el hacha Me faltan dos Dos más Y les vamos a hacer Trabajar con el hacha Y ya los tengo Perfecto La mejor hacha Que puedo Comprar A ver Vamos a romper esta hacha Finalmente Ya no me va a servir Podría tratar de venderla Tal vez Al comerciante Sí Pero es que yo creo Que genero más oro Probablemente con los palcos Que están ahí En el corral Que vendiendo un hacha Antigua Y en un poco Mal estado Ojo Ojo que me llevé El pal Que talaba Bastante bien Así que podría poner A lo mejor Uno de tier 1 O tier 2 Aquí Para igual Seguir produciendo piedra Porque la piedra Sigue siendo importante En este juego Es que necesito Capturar más Pal Que tengan Minería alta La verdad son Son lo mejorcito Que puedo tener Aprovechemos De llevarnos esto Ah, ya la terminaron Qué rápidos Que son Ya Rota Justo en el momento Indicado Eliminar Y tenemos Una nueva Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a mejorar La caja pal Mejorar base Sí Construir fábrica De producción En cadena Dos Ok Vamos a ver Qué pie es Fábrica En producción De cadena Aquí en producción Tiene que ser Esta es la normal Esta es la dos Uy 100 lingotes Refinados Y placa Y placa De circuitos No tengo Ni idea De cómo hacer Placa De circuitos Imagino Que En alguna Mesa O en algún Lado Tengo que Poder Hacer ¿No? Acá A ver Aquí no Menos Esta es como De arma Y creo que Ya tengo La otra Que es mejorcita Así que No tiene sentido Tenerla De hecho Preparar Que es así Las esferas Tampoco Tiene mucho sentido Ya Veamos No tengo Para hacer Esa placa Igual No lo he Aprendido Placa de circuitos Placa de circuitos Necesaria Necesaria Para fabricar Armas De precisión Puedes Elaborarla En una Fábrica De producción En cadena Pero es que No tengo Fábrica De producción En cadena Entonces ¿Ven que no la tengo? ¿Esta? Fábrica En producción En cadena No la tengo Es rojo Con verde Ah No la tengo Amigos ¿Cómo es posible Este suceso? Vamos a hacer cemento Que no sé Si puedo De hecho Acá se puede No ¿Verdad? No Es en esta Cemento ¿Qué manera de pedirme? Siempre cemento Vamos a hacer 21 Que serían 210 Perfecto Igual los que trabajan Yo creo que lo van a hacer rapidísimo Aunque va a poder hacerlo Uno a la vez Eso no es muy bueno Ah, pero me viene bien Tenemos que continuar subiendo aquí la base Y ahí vamos a poder ver Qué nos pide Qué receta nos pide La fábrica esa A ver, tú estás como bulleado Así que Te vamos a echar una mano O igual estás ahí Porque no sabes Qué hacer con tu vida No No tiene ningún trabajo pendiente Puede ser Y en la de cadena Seguramente vamos a poder Hacer armaduras Que claro Me estaba faltando ahí Una producción importante Y no No tenía idea ¿Aquí están dejando algo? No Igual las habilidades Y me las traigo acá ahora Sería nuestro cofre de habilidades A ver Los refrigeradores Los seguiría ocupando Para dejar huevos Cuando haga expedición Y en ese cofre Las habilidades Existe una manera Así A la EFE Bueno, que igual los planos También los podría dejar ahí Porque es zona de fabricación Así que vamos a hacer eso ¿Dónde están los planos? Acá Plano y habilidades Van a ir en el contenedor Del fondo Que gracias a que no está En el centro Como el otro No me están dejando nada ahí Ninguna basurita Así que buena opción tenerlo Veamos Vamos a ir a vender también Aprovechando Mientras tú das el cemento A ver Que el cemento igual pesa Así que Cada vez que venga Voy a llevarme un poquito Para no tenerlo todo de golpe Fui la que tengo De lingotes de metal Y ahora me piden Refinados Parece broma Algo que vender Es de aquí No Yo diría que no La verdad Me llevo el oro Y a ver si puedo Comprar fluido de pal También Que me vendría bien A ver amigo Traigo Cosillas Vender Primero Vender ¿Esto te lo puedo vender? Si Me da re poco Pero bueno Y ahora Comprar Fluido de pal ¿Tienes? No tienes Fluido de pal Ah Que desgracia Difícilmente Podamos hacer negocio Entonces Bueno Quizá Existe otro Que si me venda Cosas mejores Mira tú vendías semillas Uff Bueno Eso sería todo amigo Gracias Un gusto como siempre Cada vez que Negociamos A ver El que estaba encargado En el fuego Espero que haya terminado Porque esto lo ando No Si No tengo nada Que reclamarle Creo que tengo 20 ¿Me pedía 20 o no? Si No Me pedía 10 De esto Y esta es enorme Lo bueno Lo bueno de tenerla Así Que les queda Bastante espacio A ellos Para trabajar En conjunto Ah Y la velocidad Azul Roja Y esta ¿Qué color era? Verde Perfecto Definitivamente No la tenía Entonces En esta Puedo hacer Esas placas Acá están Necesito Polímero ¿Cómo hago Polímero? Exactamente Acá Acá está Polímero Ah Con aceite De pal Polímero Y cuarzo Necesito cuarzo También No sé ¿Dónde Encontré El cuarzo Al menos Ya me puedo Hacer Esto Vienen Los tres A trabajar Nada Cosillas Este capítulo Cosillas Aceite De pal De calidad Con esto Se hace Se hace Polímero Interesante A ver Luego Es cierto Que puedo Ir dejando Estas últimas Y eliminando Ya las de allá Porque prácticamente Tengo todo eso Acá Así que Es cierto Que podría Hacer cosillas Me puedo Mejorar La armadura También Creo ¿No? Sí Pero me faltan Lingotes De metal Refinados Que piden Muchísimo Para el frío Para el calor Y el normal Ok El gigante Escudo No Para esto Tengo que pelear Con algunos voces Fibra de carbono Algo Algo me pide Fibra de carbono ¿Por qué? Ah Puedo hacerlo Con carbón Vegetal También Mira que bien No tengo Claro Para qué me puede Servir la fibra De carbono Pero Está bien A ver A ver A ti Te vamos A reemplazar Ojo Claro Es la hombrera Esto No me había Percatado Pensé que Es la hombrera Y lo que va En la frente Claro Eso es Ahora ya se ve Un tipo Más Serio Vamos a ir A revisar Carbón Chicos Vamos a ir A revisar El tema Del carbón A ver Cómo van Aquí los Amiguitos Por qué Ah Estaba pegándola La casa Igual Igual La quito La verdad Porque ya Está Marcadísimo Oye Que van Mal ¿Qué sucede? No tienen Recolectores Creo ¿No? Puede ser Sí No tienen Recolectores No tienen Recolectores Y tú Te estás Yendo Más Al Al mineral Que al carbón Que yo Quiero Realmente Carbón Ahí A ver Recolectores Algunos Algunos Que se dedique Solo a recolectar Sería bueno Que su vida Se va a recolectar Recolectar y transportar No es lo mismo Creo que no Voy a mandar uno Acá por si acaso Porque no estoy muy seguro De que es esa hoja O sea Se quiere recolectar Pero Mandemos algunos No pasa nada Pero creo que la caja Es lo que realmente Estoy buscando Estos Uy Ojito con este Estos son buenos Y ahora Si nos estamos Entendiendo Ay Que tal En alguno Bueno Que hagan lo que quieran Realmente Por otra parte Voy a probar Eso Oye Las destrozo De dos golpes Literal Me llevo un montón De dos golpes Bien Volvamos a la base Que es Aquí Perfecto 200 de carbón No tengo menas De mineral ¿No? De hecho Las que me traje Ok Vamos A la base Dos Ok Perfecto Acá Lo dejen De traer Si no No me voy a poder ir Nunca Esto Tirar Perfecto Mejor no poder salir Y ahora Con 200 De carbón ¿Cómo están? Si Con 200 De carbón Vamos a dejar Haciendo aquí Vale Si no está nada mal Y vamos a dormir Chicos Vamos a dormir Y vamos a despedir El episodio de hoy Yo creo que en el próximo Ya vamos a tener Para Para equipo Vamos a tener Para cosillas Y vamos A irnos de exploración Ya que Tengo ganas De explorar La verdad Tengo muchas ganas De hecho Voy a abrir Uno de los huevitos Que quedaban Y despedimos El episodio Muchos Ya tenemos Más armadura Tenemos Vamos bastante bien Sé que aún No me he metido Mucho en el tema Del armas de fuego De las balas Que Por lo que me han dicho Es Complicado el tema Pero bueno Tengo que ir a explorar Además para seguir buscando Cofres Seguir buscando huevos Porque miren Ya tengo todo esto Desocupado Listo para ser llenado Así que me viene bien Explorar A ver Y si que es verdad Que aprovechemos De sacar este Mientras despido Así que muchachos Si les está gustando La serie de Palwood Recuerden seguirme En el canal No les cuesta nada Dejar un comentario Un like Compartir un video O una serie completa Porque no Me ayudaría muchísimo La verdad Si quieren saber más De mi contenido Tengo otras series Que se están subiendo En simultáneo De otros juegos Y además Tengo algunas Que ya están cerradas Y que pueden dejar Ahí reproduciendo Si gustan Para verselas completas Están todas En la lista de reproducciones Del canal Ahí tienen listas De todo Tienen listas Completamente de todo Así que muchachos Cuídense mucho Un fuerte abrazo Y nos vemos En un próximo capítulo Ya sea de Palwood O de alguna otra serie Bye bye